Hola que tal amigos, aquí Garcho comentando y estamos en Nuclear Throne Es un juego indie de meter tiros a saco, de hacerlo todo mazo, loco Bueno, vamos a elegir, a ver, aquí tenemos varios personajes para elegir Que son estos de aquí abajo, como he hecho algunos bloqueados Por lo tanto vamos a elegir uno, por ejemplo, tenemos aquí... A ver, a cual pillamos, chavales, que no tengo ni idea, o sea, voy a pillar a este Que es el personaje como principal, yo creo Sí, vamos a pillar de a ti Vale, vale, a ver, generando, generando Tenemos que ir matando a todos estos vistos, es así, adiós, estoy siniestro Un cofre Cógela, eh, para cogerlo, vale, perfecto ¡Oh, que me la cobo! ¡Madre, madre, 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 madre! Pero por qué... ¡Hostia, me tomaron martillazos! ¡Madre, madre! Pero qué es eso, qué es eso, por favor ¡Dios, dios, dios, dios! Que me tiran aquí de todo ¡Madre, madre, madre, madre! La música acompaña un cojón y medio, eh, o sea... Eh... probarlo, por favor, probarlo Porque la música es la leche, o sea, la leche La música es la caña de España, hostia, hostia, hostia Vamos a matar aquí todo lo que pillamos ¡Hemos pillado balas, eh! ¡Hemos pillado balas! ¿Se puede cambiar de arma de algún modo, así? ¡Ah, vale! Con el ratón se cambia de arma, perfecto Sí, ahora llevamos aquí una pistola ¡Pero madre mía! ¿Qué es eso, por favor? No sé cómo matar a estos vistos, pero ya, eh ¡Oh, dios, me han matado! Venga, da igual Venga, venga, venga A ver, ¿cuál pillamos? Yo qué sé, como veis se va reiniciando Vamos a pillar a este A Grandullón, venga, a Grandullón ¡Venga, venga, generando mundos! ¡Sí! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Vale, vale, vale Me recuerda mucho a lo que viene siendo Eso de generar el mundo aleatoriamente y tal, ¿no? Me recuerda mucho ¡Eh! ¿Dónde lo ves, Garcho? No te vas a hablar y... Te va la cabeza Me recuerda mucho a lo que viene siendo el... 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 A ver si me sale el... The Puddy and Ophyshack, ¿no? Me recuerda un montón Desde que se vaya generando el mundo aleatoriamente También por cómo está diseñado el juego y demás, ¿no? Es muy parecido O sea, parecido, son 2D Tampoco tiene mucho más de parecerse Pero bueno Son unos cabrones de mier... ¡Oh! ¡Dios! Tengo una arma súper poderosa ¡Oh, Dios! Me dio un agujero negro ¡Oh, sí! Mundo 2, mundo 2 Venga, superando, superando el mundo 1 Ahí estamos Hostia, que tengo ahora un láser aquí Me cago en la mar ¡Que no te den Garcho! ¡No! ¡Que no te den! Venga Ahí inflale con el láser Garcho Apierta estas balas Vale, 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 vale 24 balicas Dios, es que son... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale Se ha muerto el maldito escorpión ¡Joder con los escorpiones, eh! Tampo al pelo Pero nunca mejor dicho, ¿eh? Hostia Yo sé cómo se oculta ahí ¡Hala! A tu casa Creo que hay que matar todo Dios, Dios Pacío, ¿no? Pero es que ahora con una pistólica normal ¿No? Venga, ven aquí, cabrón Ah, mirad Aquí hay un arma nuevo, ¿no? ¿Qué es esto, tío? A ver No sé No tengo ni idea ¡Oh! ¡Oh! Es como una metralleta ¡Hostia! Lo buscará con negro Claro que sí Seguimos que ir pillando cosas ¡Madre mía! Podemos cambiar aquí de personajes Si queremos y tal ¡Hostia! Pues vamos a mutar A este almorado ¡Venga! ¡Qué guapo! Son los que me ardan por saco, eh Los de ahí Y los cantos estos Como te pinchan, tío Me voy a joder la vida Vamos a mirar un poquito de vida ¡Oh! Venga, venga, venga A ver qué hay por aquí ¡Oh, sí! ¡Un boss! ¡No! ¡Bin Bandit! ¡No! ¡Bin Bandit! ¡No! ¡Bin Bandit! ¡No! ¡Dios, dios, dios! ¡Que me funden! ¡Que me funden! ¡Que me funden! ¡Oh, dios! ¡Sí, sin munición! ¡Oh, dios! ¡Sí, sin munición! A tomar por culo A Win Bandit ¡Oh, sí! Pero me he quedado Con uno de vida, tío ¡Estoy a toque! ¡Estoy a toque! ¡Estoy a toque! ¡Oh! ¡Scorpión es mutante! ¡No! Vale, nivel 1 de 3 ¿Veis que? ¿Veis que empieza a ser... Vamos Se reinicia el juego, ¿vale? Se ha muerto de bloqueo a personajes ¿Eh? Se ha muerto de bloqueo a algún personaje Bueno, vamos a pillar la planta Ya que sé Voy a probar A ver qué tal ¡Oh! ¡Somos una planta! ¿En serio? ¿Parecemos la planta De plantas versus zombies? ¡No jodas! Bueno, parece un best pro ¿Qué cojones? Con metralleta O sea, un best pro Con metralleta Es que... ¡Oh! ¡No! ¡Que me arrean! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sufrir! ¡Sufrir! ¡Mira! ¡Sufrir! ¡Mira! Venga, ya está Todos muertos Somos una máquina De matar Venga, surgió balas Muere ¡Madre mía! ¡Oh! La agujeraco negro De canteo Y no he cogido Nada más, tío No he cogido nada Mira, saqué una escopeta Vamos a pillarla ¡Hostia! ¿Rebotan o qué? ¿Rebotan? ¿Me hacen daño a mí? ¿Es la cuestión? ¿No? O sea, mis propios balas Me hacen daño a mí Dios, Dios ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pilla vida, gancho! ¡Pilla vida, por tu madre! Mata ahí al esqueleto este Digo, al esqueleto ¡Oh, un martillero! ¡Sí, nivel 2! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡Somos el rey! ¡Somos el rey! ¡Oh, ya hay una colonica, tío! ¡Hostia! ¡Un martillazo limpio! Lo que pasa es que El martillo está muy guay, ¿no? Porque va matiendo martillazos ¡Un saco! ¡Pero! ¿Qué más hay por aquí? ¿Dónde está el agujeraco negro? ¿Dónde está nuestro agujero? Ah, por aquí por abajo, ¿no? Vamos a pillar la escopeta Mejor Mejor que el martillo Es que la escopeta está de mierda, tío Al agujero negro, claro que sí A ver, vamos a pillar ahora este No sé, por cambiar, ¿no? Vamos a cambiar un poquito ¿Cómo que va, tío? ¡Dios! Me ha matado, ¿no, tío? Es como empezar el nivel 3 Bueno, voy a echar otra Vamos a probar A ver, ¿con quién probamos? Eh... Encontré con el pollo Vamos con el pollo Que el pollo tiene pinta de ser épico El pollo, venga Vamos a ir con el pollo Oye, men Hostia, que es un pollo ninja ¡Es un pollo ninja! ¡Dios! ¡Qué guapo! Madre, madre, madre Ven aquí Soy un pollo ninja Eh, creo que este era para abajo Pero por arriba no había nada ¡Pollo ninja al ataque! ¡Dios, dios, dios! A ver, ¿qué hemos cogido aquí? Energía Me mola, me mola Vamos a pillar balas ¿Aquí qué hay? ¡Oh! La escopeta esta, tío Que es un demonio esta escopeta, tío ¡Oh! ¡Al agujero, al agujero! ¡Claro que sí! Tía, está bastante guapo Mira, aquí podemos... ¡Venga! ¿No sé si son habilidades? ¿Qué cojones nos da esto? ¡Dios, dios, dios! No, no me fundas, por favor Bueno, con esto llevamos nueve de vida Bastante bien, vamos por ahora ¡Como lo sabía, tío! ¡Oh! Seguimos vivos, tío Bueno ¡En serio, tío! Y bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí El juego está muy divertido Eh, si tenéis tiempo, pues, jugarlo, ¿no? Porque mola, está guay Vamos a jugar en el modo random Venga, en el modo random Vamos a ver qué tal es Bueno, me salió aquí el gigante Bueno, me voy a hacer el último, ¿eh? Venga, venga Está de sino a poco, ¿no? Está de poco a poco Está de poco a poco ¡Madre, ese bros, pero coma! Y bueno, pues hasta aquí este Núcleos Drone Eh, bastante guapete, ¿no? Lo recomiendo, ¿no? Eh, yo que sí, si es guapete de jugar Pues nada, si es que lo he dicho Un saludo para todos Y nos vemos, chavales ¡Hasta pronto!